La séptima entrega de la hipertaquillera saga Fast & Furious dará el salto a la gran pantalla en tan solo un mes, y siguiendo con la maquinaria promocional han llegado dos nuevos avances de la esperada Fast & Furious 7. En estos dos vídeos promocionales es el propio Don, encarnado por Vin Diesel, quien se prepara para la dura batalla que se avecina. Ambos Spots, siguiendo con el ritmo de sus predecesores, prometen grandes dosis de acción y batallas al volante imposibles de librar para el resto de los mortales. Fast & Furious 7 se estrenará en cines el próximo 1 de abril, y el director de Expediente Warren, James Wan, es quien ha tomado relevo detrás de las cámaras. En esta nueva aventura, Don y compañía tendrán que enfrentarse al hermano de Owen Shang, Ian, interpretado por el actor de moda Jason Statham, que busca venganza. Este personaje es un asesino de las Fuerzas Especiales, un auténtico monstruo, según ha dicho el protagonista de la saga. Vin Diesel estará acompañado de nuevo por el fallecido Paul Walker, Michael Rodríguez y Darwin the Rock, entre otros. Además, en pantalla se podrá ver a la actriz española Elsa Pataki. ¡Suscríbete al canal!